¿Qué quieren muy buenas? Soy Alti y estamos aquí en Contra... No, precisamente, en Far Cry 3 Bueno, vamos a ir ya con la misión que nos toca ahora Hostia, que antes había un tío, también No soy lo bastante fuerte para rescatarlos Necesitas el poder para derrotar a más Yo no puedo ofrecerte esa fuerza Pero hay alguien que te... ¡Joder, ni que fuera polémico, macho! Es la líder de nuestra gente Puede guiarte al centro Revelará tu verdadero poder Su templo está en la jungla Me reuniré contigo en las puertas Muy bien Vale, y yo tengo que ir hacia... Vale, vaya Tengo cuatro armas más, ¿no? Hostia, tengo una escopeta, ¿en serio? Mamá, aquí pone un círculo como el que pone un... ¿Cómo estoy de munición? Te voy a comprar algo de munición, parate ¿Cómo estoy de dinero? Me viene la pregunta 50 Estoy tapabre Bueno, no creo que sea... No creo que sea un gran problema Vamos a intentar ir... Vamos a ir con esto No, con esto Me voy a cambiar A ver, se va ¿Qué coño es? Ah, coño de arma Bueno, eh... No lo queremos Con Citra Tiene que ir sin un puto coche En condiciones, macho Te voy a coger y sacas... Bueno, ok A ver, espérate Según esto hay dos coches Ahí hay uno Ah, esto es lo que yo quiero Pues que voy a tener que hacer montañismo A ver si me entiendes Por cierto, esto está cerquita Quiero recordarlo A ver Hostia, puta Está a tomar por culo O sea, lo que te digo Lo que voy a hacer Tú lo sabes Yo lo sé Bueno, por ahí no Porque no se puede Pero te digo yo O sea... Vamos a empezar a hacer por aquí Barranquismo de este ¿Esto es una persona? Sí, vale ¿Me da cuenta, amigo? ¿Todo bien? Oh, oh, oh Qué hostia Típico que te pierda en el... En el... Creo que el coche por aquí no sube Así Hostia, pues va camino de... O sea... Mamá, qué hostia Venga, ¡corra! Estúpido Jeep Párate, párate Que por ese remonte Se sube Por mis cojones Toma ya Si es que esto es... ¿Yo qué mierda eso? Ah, cabra Vamos a ver No tengo la idea de encontrarme Con sorpresa Hostia, si esto es un campamento Suena a tigre No sé cómo va a ver Vale, así lo que lo hemos puntulado Vale, así lo que lo hemos puntulado ¿Esto qué es eso? Vale, parece que por aquí no hay nada No hay... Bueno, si la cruz... El puto tigre me está poniendo nervioso Vamos a ver ahora Que me ocupe de él Hostia, 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 padre Soy ok, me está vacinando O sea, o sea Yo nunca había conseguido matar a un tigre Bueno, piel de tigre Ya está O sea, ni la animación sale ¿Me entiendes? Tendría que haberle dado con el otro No, da igual A ver, por aquí hay... Pasta o algo Bueno, nos ha cargado todo mi amiguete Pero qué más da, ¿no? Yo sigo vivo O sea, tú estás toliendo de sangre del puto tigre Pero... Hostia, hostia, hostia ¿Para qué? ¿Eso es un bufalo? ¿Qué mierda eso? Hostia Vamos a recargar Solo me queda un disparo Vamos a ver que... Bien, no he dicho nada, pero... Estoy en la zona del bufalo Párate Según esto son cabras, por favor Me estaba por culo A ver A lo que iba Es que necesito pillar de bufalo ¿Me entiendes? Y como es un bufalo Me voy a reír poco No tiene pinta de bufalo, por favor Hostia, hostia, hostia Un tigre, párate No, no, no Quiero conseguir el... Espérate Vamos a... Con la estabilizada Bien, fue lo bien Pues nada, la cosa es despellejarla antes de que venga el tigre ¿Me entiendes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, ¿a qué les pasa ahí? Gracias Vamos a irte A ver Este juego O... Me hace parecer gilipollas O... Suele utilizar las dos... Manos de estas de... Para crear la puta cartera Sí, pero... Pero... Coño, pido el de tapir Pida de bufalo Que tengo la de las jeringuillas Madre pie de celda Pues nada Bolsa de munición Bolsa de munición reforzada Esto ya, ¿eh? Vamos Cuero de tigre dorado O sea... Bueno, ya sabemos para qué Queda la piel de tigre A ver, eh... Ya, en serio Vamos a cogernos esta Este coche nos va a venir de puta madre Aunque está un poco colocado Que estoy viendo en cuanto lo coja Me voy a meter una hostia ¿A esto qué les pasa? Sabéis que la isla es un parque de atracciones ¡Gilipollas! Pi, 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 pi... Es que ya sabía yo Sabía yo que se la pica para allí Venga, vamos Y ya tenéis que seguir al final de la carretera Que estaba así yendo a nadie ¡Gilipollas! ¡Pum, para! Al final se habría ido a todas las puertas Vale, hostia, hostia, hostia Para ti, para ti Ya, ya no te pones a otra mierda Los dos no usáis el mismo Lo he hecho de la punta ¡Hostia! ¡Me llevo por delante! ¡Pum! Está mal por saco Me están enseñando de una manera A ver, tengo que ir a la otra parte De la... ¡Ah, ah, ah! ¡Hostia, hostia! No, de la... ¡Ah, ah, ah! Hostia, hostia, hostia No, es de la... Yo caí a puente Si eso va, ¿eh? La cosa es que no sé Ya es que estoy conduciendo Tomás, ¿eh? ¡Hijo de hecho! Vamos allá Que llevamos 11 minutos Haciendo el canilo Así que... ¡Hostia, hostia! Que onda lo mío O sea, ¿dónde lo hago preferido? Bueno, ahora estoy sin radar O sea, flipa Tenemos que ir a la torre Vamos a ir a la torre Ya hay radio Como hay un barranco Como hay un barranco Me voy a reír ¡Hostia, el puente! ¡Joder, joder, joder, joder! Espérate, que estoy dejando nada Esto es un lugar para la emboscada De una forma No, no, no Completamente A ver si ya sabe Esto es un caño ¡Sube, coño! Bien Bueno Pongamos que estamos a salvo Así de un panel No sé si lo oiréis Si lo captan en el micrófono Pero hay un tío Llamando berridos Con la puta Hostia Me da esta la torre de radio Madre mía Voy a coger Y le voy a meter Esta hostia Y se va a tragar la trompet... ¿Qué mierda es esto? Y encima Hostia, que son lobos Para ti Yo estoy Fuera Hostia, la madre ¡Kidipolla! Madre Y tú ven para acá Que tú tampoco te harías Ahí va Bueno Los lobos son fáciles de encontrar No quiero llenar la cartera Ahora mismo Aquí hay yo que irí Aquí hay yo que irí Son ceros Vale Me ha desaparecido uno Cierro de cerdo Va a desaparecer otro Coño, quiere dejar de rodar Oye, me deja de espirijarlo Pero esto cabrón Coño Hostia puta Que deje de rodar Gracias Ahora para que no pueda espirijarlo Mira, rey poco Esto, esto Esto, esto Me están vaciando Mira que le fallé Con cargas no Tiene nada más por culo Es que tengo una mochila llena No, pues no No tengo una mochila llena Gracias, eh Muy amable Ahora Mochila 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 No, digo Creación Ay Cartera O sea No, esto es causario Piel de perro Joder Pues tengo aquí Tres perros Tres perros Especial Ni creo ¿Segrets de verdad? No, no sé No, esperapa No, esperapa No, estoy No, eso No Esto se pasará Los primeros Joder Bueno, parece que esto me está mirando demasiado sospechosamente, así que vamos a pasar de ello. Hostia, lo sabía. ¡Sube! Voy a tener que editar esto de una manera, voy a tener que cortar 700 partes del puto... A ver, esto, esto como si comí. Joder, mierda, quiero que llegue yo arriba. Si, o sea, si, o sea, si, o sea... Lo más pesados que son, tío. A ver, esto yo creo que un día se cae. Voy a acabar con el culo acá. Vamos a la escalera, le gustan más la escalera que un tonto en la pila. Vamos a estar ok. Fijaros. 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 Ya, tenés a la escalera. que bien creo que es aquello hostia creo que es aquello M133 que me gasté un huevo en comprarla bueno creo que tengo que ir allí que yo sé hostia hostia voy a caer en todo lo alto los perros bueno paso del coche esa mentir me da igual no puedo encontrar si me encuentro con un tigre pues mala suerte hostia para ti para ti para ti para ti vamos a ver como mierda guardo yo sin parar el lado hostia me está poniendo una mala hostia el tío de la trompeta pero os juro que no os hacéis una idea no sé si lo estáis oyendo creo que no pero me está poniendo histérico histérico es quedarse corto tío me cago la leche hostia hostia mi alma ha logrado entrar en un lugar sanado de esta manera si me pone que está una puta casa pero te digo yo que tiene esto de casa mentira no bueno ya compraré luego que estoy sin armas no entiendes bueno 22 minutos de vídeo seguramente menos porque habré cortado pero ya por fin vamos a vamos a hacer la misión jason quieto donde te vean no hagas nada brusco vale tenis quien está a tu lado un joven guerrero que viene a conocer a citra pasad sígueme mamá ni las puertas del mercado no se abren tan rápido yo por aquí no te separes no vamos a tardar 30 años en llegar arriba tío que hora la hermana que dije la bomba soy alguien je jaja denis has traído aquí a un forastero he encontrado a uno que no fracasará márchate ver gente a ver tu brazo este es jason ese del que te he estado hablando hola te han enseñado a hablar sin permiso en américa no eso lo aprendí en francia cenapán es que tienes el valor de bromear ante la muerte qué bonito te lo devolveré tras arrancártelo no te gustaban no te gustaban las bromas no te gustaban eres un cordero no uno de nosotros entonces me convertiré en guerrero muy gracioso lárgate se llevó a mi hermano huevas y haré lo que sea para recuperarlo tráeme tráeme lo que se ha perdido y hablaremos qué hostia tiene vaya bueno me van a drogar de una manera voy a flipar de una manera peor que la coca nos pasamos la vida reprimidos imagínate lo rápido que triunfaría si simplemente tomases lo que quieres dame un poco de esa mierda cargando joder 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 no 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 Oliver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Don Jon Kao ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí le echan Campos Viene aquí el de Bricomanía Los flipangados A ver, tengo que salir el tiempo de cita La puerta mágica de Durango Pececito No me das con la sangre, me gusta la carne cruza Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Coño, con la sangre de la sangre Demasiado antiguo ¿Estás tan cerca del final? ¡Vamos! ¡Acaba ya! Me voy enfocando ya por aquí Si quieres trabajar para ti Debes seguir mis reglas Imaginaos a este hombre ahora mismo en la realidad En serio, son yuncao ahí Además de una forma bestial Cuchillo Bueno, pues ya sé Esa es la barco que había en la Podemos cargar Claro, que es que hay cargar arreglado Bueno, pues aquí acaba No, pues vamos a 7 capítulos No, ok A ver, venga, vamos allá Me estoy congelando de una manera Que no os la imagináis Llevo 28 minutos ya Esto no, no marcha Vi a mi amigo Y a mi hermano pequeño Ray Y luego seguía un hombre Con un traje blanco Vi unas Chabolas Un par Era oscuro Y triste Y... ¿Y un cuchillo antiguo? Sí, un cuchillo antiguo Con la hoja decorada ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños Hay unas chabolas Al este Donde los piratas Vale Entonces allí es donde voy Pero la ciudad es grande ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil Empezaré por el hombre de blanco ¿Algún puto lugar Con un armario de armas? No hay ningún arma Joder macho Pues yo estoy de armamento Tal y como para tirar cohetes Hola hermano Hola Salos malecón A ver Es chulo Las puertas del mercado El peor barrio de la ciudad Pues lo malo O sea Este es el En fin Bueno Nos vamos a dejar aquí Nos vamos a ver En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós